La exposición Diálogo Abierto es una exposición formada por trabajos de profesores y estudiantes de las dos escuelas de arte más importantes de nuestro país. La Academia de San Carlos, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuvimos planeando cómo hacer que tuviéramos un evento conjunto en que se pudiera ver que no hay ningún motivo para estar aparte, que dos escuelas tan importantes que educan a los artistas mexicanos y que han tenido tan importante participación en la plástica mexicana, pues hagamos un evento conjunto. Realmente queremos entrar en ese diálogo y no estar compitiendo. Y quizás es porque las dos escuelas siempre han tenido un poco ese afán de competencia, de que no se ha dado antes esta instancia de colaboración de exponer juntos. Todos podemos ganar de ese intercambio de ideas y ver qué están haciendo allá y acá. Es una iniciativa de la propia biblioteca, quien a través de su director, Daniel Goldin, invitó a estas dos importantes instituciones a participar en una actividad conjunta en una exposición que dé cuenta de las inquietudes conceptuales, formales y académicas de las dos escuelas. Buscando que el arte se acerque a la vida y creo que la posibilidad que les brinda la biblioteca, las dos escuelas, de unirse y de presentar el arte ante un público tan diverso como el que concurre habitualmente a la biblioteca vasconcelos, pues es una oportunidad de crecimiento y de formación en el proceso educativo de un artista. Lo primero que se hace para poder montar una exposición como esta fue revisar los espacios que nos permite, el mismo espacio que nos permite para poder montar la obra. Pintura, grabado, tiene instalación, tiene fotografía. A partir de ahí, después de conocer algunos de los temas o de las temáticas más similares, lo que se hace es ver los formatos, qué formatos existen, si son grandes, si son pequeños y a partir de ahí en cada módulo se trabajó con respecto a la paleta de color. Es un momento histórico en el cual se integra la FAD y la Esmeralda como en una exposición en un lugar de tanto prestigio como es la Biblioteca Vasconcelos. Para mí es muy importante que empezamos un diálogo porque siempre han sido como dos instituciones muy separados que realmente no tiene sentido porque hasta tenemos maestros de las dos instituciones participando con estudiantes de las dos instituciones. Estas dos instituciones tienen que tener una cercanía porque se encargan de la formación de nuestros artistas. No solo porque es la conjunción y la convergencia de las dos escuelas de mayor tradición y mayor importancia en que se forman artistas en nuestro país, sino porque también da cuenta del proceso de enseñanza en estas escuelas. Se conjuntan en una sola y forman un diálogo entre ambas instituciones. Entonces lo que nos da gusto es que ya se abrió el diálogo. Gracias. 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 Gracias.